¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 13 de la serie, gente. En este caso vamos a volver al pantano después de recuperar todo lo que perdimos en el capítulo anterior. Como ya sabéis, nos mataron aquí sin hacer portal ni nada y nos costó mucho volver. Bueno, de hecho no lo logré, pero fuera de cámara sí que logré volver y recuperar todo mi loot, con lo cual la serie continúa, como ya os dije al final del capítulo anterior. Encontramos algo que teníamos que buscar en el pantano, que seguramente lo estaréis viendo en el título del vídeo, incluso en la miniatura, como son las criptas, en las cuales vamos a obtener un material nuevo que ya descubriréis para qué sirve. Poco más, gente. Canal de Twitch. Abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y un pequeño apunte, gente. Vais a ver que durante los 6 primeros minutos, 7 aproximadamente, el juego está sin sonido. Esto fue por un motivo de calibración del programa con el que streameo. Pero bueno, tampoco es demasiado grave, dado que ya digo que son 6 minutillos o algo así. Poco más, gente. Valheim, episodio 13. Espero que os guste. Pues, gente, fijaos. Luz recuperado. Tenemos loot de nuevo, todo recuperado. Como sabéis, en el episodio anterior estuvimos en el pantano después de navegar. Yo no sé lo que navegué hasta encontrarlo. Y morí. Como sabéis, morí allí. Me volví a casa sin loot. Todo allí se quedó, todo perdido. No llegué a poner portal ni hostias. Y perdí todo. El problema, bueno, el problema no. Lo bueno es que volví, volví a pata y, bueno, morí. La verdad que volví a pata y morí. No sé cómo llegué a pata, pero logré llegar y morí. Luego lo estuve intentando fuera de cámaras y estaba allí en loot, gente. Y después de morir dos o tres veces, lo recuperé. Bien. Muy, muy, muy bien. Bien, de hecho, espérate, vais a ver que tengo la armadura de bronce. Me la tuve que hacer básicamente para venir aquí y tener un poco más de seguridad, por así decirlo. Así que nada, ahora tocaría explorar el pantano. Ya exploramos aquel chiquitín que nos encontramos, pero no había mucha cosa. Así que vamos a explorar este que seguro que tenga muchas más movidas. ¡Muere! Ahí, muerto. ¡Hala! Trofeo de Draugr. ¡Anda! Pues vale. Mira, tengo aquí uno, dos, esto lo voy a poner aquí y tres. ¿Qué es eso? Pues eso es para construir el barco que me derrumbaron los cabrones. Llevaba esos materiales encima, los clavos y tal, para hacer el barco. Pero, coño, si tengo el portal, pues cuando quiera hacer el barco, me lo traigo y lo hago directamente. No, pero no me gusta este icono. Vamos a poner este, por ejemplo. Y ponemos... T... P... Pantanos. Ahí. ¡Pum! Vale. Ahora sí que nos podemos ir a explorar. ¿Qué es esto, tío? Hay aquí una movida, pero paso de escalarlo ahora mismo. ¡Ah! ¿Qué es eso, tío? Espera, espera, espera. ¡Ah! ¿Quién me está dando? ¡Ay, que hay aquí un cerdaco! ¡Hijo de puta, tío! ¡Muérete, coño! ¡Muérete! No sé qué bicho es ese. Espérate, le voy a meter un arcazo, por si acaso. Tengo uno aquí a la izquierda. ¡Hola! ¡Joder, tío! De debajo de las piedras. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡Hostias! Vale. No sé qué bicho es este, pero me da miedo acercarme. Me da miedo acercarme, tío. ¡Ay, ay! Espérate, espérate. Espérate aquí un poquito escondido. ¡Sturling! O sea, Sturling. ¡Surling de estos! De los que te dan los corazones. ¡Anda, coño! ¡Míralo! Y un montón de carbón. ¡Oh! Eso está bien saberlo, ¿eh? Pero hay muchos, tío. Hay muchos de estos. A ver, a ver. ¡Joder! ¡Ay, que me dispara fuego el cabrón! ¿Me ha dejado corazón? No. No siempre te lo dejan, por lo que estoy viendo. Vale. La pena es que aquí no hay frutas para farmear, tío. Viene, viene, viene. Lo que sí me va a llevar son carditos de estos. ¡Uf! 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 Me quieren prender fuego los cabrones. ¿Vale? Y este es de nivel 1. No sé lo que significa. De una estrella. Más duro. ¡Uf! Este me dejará más loot, claro. Vale. Dame corazones y cosas. Lo que me imagino que habrá más. Trofeo de Surlin. ¡Joder! Estoy pillando un huevo de trofeos, eh. El problema es... ¿Qué debería yo de buscar en el pantano? Es que no lo sé, tío. ¡Qué cojones! En eso os divertís. En destruirme el muelle. ¿Lo veis normal? ¿Hay un fantasma ahí? ¿What the fuck? ¿Qué coño? Lagazo. No le doy, ¿no? ¿Le hago algo? A ver. No le hago nada, ¿no? ¿Qué coño? ¿Y esto qué creepy, no? ¿Hay parado mirándome? ¿Qué coño? ¿Ah? ¿What? Bueno, me dejáis hacer cosas. A ser posible. ¡Joder! Yo creo que ya está bien. ¡Eh! ¿Qué es aquello? A ver. ¿O es lo mismo de los de los capullos estos? Espérate. Venga, vamos para ahí. No sé qué es eso. No, no es lo mismo. Desde luego que no. ¿Qué? ¿Hay algún bicho en el agua? Que sería ya retrol. Puerta a la crista. Has usado llave de la crista. ¡Anda! Cristas hundidas. ¿What? Ahí hay seticas. Pila de chatarra lodosa. Eso será para picarlo, seguro. Seta amarilla. Y nada más. ¡Eh! ¡Ay! Hay una perla aquí. ¡Tres perlas! ¡Una no! ¡Tres! Vale. ¿Y ahora que tengo que picar esto? Pues piquemos. Sí, hay que picar esto. ¡Hostia! El pico de cobre este de bronce. Se nota, tío. ¡Vamos, vamos! Hay que picar esta paranoia. Añade chatarra. Material nuevo. ¿Y qué? ¿Para qué será la chatarra? Pues buena pregunta. A ver. ¿Le podré dar? ¡Hostia! Y él a mí. Como me despiste un poco, me da, ¿eh? ¿Vale? Se llama baboso. ¿Por qué? Porque lo es. Es un baboso de mierda. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Qué cabrón! Que va a conseguir pasar y todo. ¿Vale? ¡Muere! A tomar por culo el baboso. ¿Alguien más? No parece, ¿no? No tiene pinta. ¡Chatarra, tío! Me pregunto para qué será. Mírala. ¡No la puedo transportar en él! ¡Oh! Se puede volver a usar si se funde. ¡Aaah! ¿Sabes lo que me va a dar esto? Seguro. Me va a dar hierro. Materiales de hierro. Se vienen. Va a haber que hacer una odisea a casa. Pero ya ves tú. ¿Cuál es el problema? A ver. Hay más por aquí. Hay que aprovecharla, ¿eh? Hay que aprovecharla y picarla toda. ¿Más? No. No tiene pinta, ¿no? ¡Eh! ¡Eh, eh! Aquí. Me ha aparcado. ¡Ahí! No puedo picar esa ya. Yo creo que no, ¿eh? Está aquí en puntito de nada. ¡Anda! Vale, pero no me ha dado nada al final. Vale. Tenemos camino para acá y camino para acá y camino para allá. ¡Hostia! A ver. Voy jodido de peso, ¿eh? Va a haber que hacer... Va a haber que llevarse... Va a haber que hacer un cofre donde el... Donde el portal. Ir guardando allí toda la chatarra que nos encontremos. Para luego llevárnosla en el barco. ¡Hueso pálido! Vale. Hueso pálido. Yo me alegro. A ver. A ver. Así, poquito a poco, vamos picando. Lo que no sé... Si cada... Cada trozo de estos de chatarra que llevo... Eh... ¿Me dará un lingote o cómo va la vaina? No lo sé. O igual puedo craftear así directamente con los pedacitos de chatarra. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Vamos a ir despejando. Ahí. Vale. Vale. Lo voy a dejar ahí. Ya no puedo coger más porque voy de peso... Fatal. Vale. Pues mira. Voy a hacer una cosa. A ver. ¿Puedo tirar algo para coger esto? Sí, ¿no? Vale. Justo. No puedo coger nada más. Voy a irme. Voy a marcar esta cripta. Y me voy a... Y me voy a... Al portal a dejar puesto un cofre. Bueno, este no me mola. Prefiero este. Por ejemplo. Y ponemos aquí... Cripta. Ahí estamos. Ahora me voy a ir para allá. Vámonos al portal directamente y de una. Claro. El problema es... Tengo madera para hacer un cofre. No, tío. Bueno. Picamos en un momento. Dejo por aquí... La chatarra. A ver. Tira por aquí la chatarra. Que tenemos 10. Tampoco es... La reverenda hostia. Pero bueno. Eh. Ahí. Igual. Si lo meto así un poquito... Ahí. Yo creo que no le pueden hacer nada, ¿no? ¡Hala! ¡Qué tramposo que soy! A ver. ¿What? ¡Ay! ¡Qué susto! Pero ¿cuántas cerdacas de estas? Muchas. Sal, sal. Me han envenenado. Híjas de puta, tío. Espérate. Dame... Dame la chatarra. Vamos aquí a guardarla en el cofre secreto. ¿Eh? Porque esta sí o sí te la tienes que llevar a mano. Vamos a entrar aquí. Y vamos a poder fundir lingotes de hierro. Sí, de puta madre, señor. Creo, ¿eh? Yo creo que me va a dar hierro. Porque es que otra cosa no se me ocurre. Espérate. Antes de irme. Dame esto. A ver. Tengo puesta la... ¿Esto qué es? Pantalones de cuero. ¿Me puedo hacer los de...? ¿Eh? ¿Dónde están los pantalones de...? ¡Ay! Que esto es la forja ahí, ¿no? Claro. Los de troll. Pantalones de cuero de troll. ¡Dámelos! Claro. Y ahora pongo aquí... Estos tienen más resistencia. Ah... 100%. 500 de 500. 400 de 400. Son algo mejores. Así que sí, los prefiero. Guarda estos aquí y nos vamos así. Tal cual. Soy el troll en persona. ¡Ah! Doy miedo ya por donde paso. Dame la madera por si acaso. ¡Ay! Vale, vale. Espérate, espérate. Tranquilidad. Asalto 1. ¡Combate! ¿Dónde vas? A dispararme. ¿Dónde va a ir? ¿No le ves que es un flipao? Toma. ¿Quién será la mano más rápido? De las tierras nórdicas. ¡Asómate, coño! ¡Mirale! Es tonto, ¿eh? Está esperando a que deje de tensar el arco para asomarse el canalla. Toma, Draugr. En toda la boca. ¿Hay alguien más que no esté viendo? A ver. Por aquí escondido. ¡Ah! ¡Mírale qué cerdo! ¿Qué coño? Vaya, por Dios. No. No sé si por rodar se quita el veneno antes. No. Hay que hacerse pociones de veneno, tío. Pero es que necesito miel. Y no es que vaya muy sobrado de miel, la verdad. Voy a tomar unas salchichas. ¡Buah! Venga, vamos a seguir picando hierro de este. chatarra, como coño se llame. Vale, ¿ya? Ah, no. Aquí hay más. Espérate. Vale. Oye, me ha dado algo de chatarra. Yo creo que no, ¿eh? Ah, sí. Uno. Uno me ha dado. Hola. Vente para acá, bicho. Hijo de puta. ¿Qué está ahí atascado? ¿En serio? Ah, mira. No, no está atascado. Se ha cargado el cofre. ¡Hala! A tomar por culo. ¿Y qué me da este cofre? Cadena, fuelle de forja, brasero, flecha de no sé qué. No lo he llegado a ver. Hueso pálido. Y más. Y piedras de estas de ámbar. Perlas de ámbar. Vale. ¿Algo por aquí que no esté viendo? No creo, ¿no? Lo dudo. Que aquí hace falta... What the fuck. ¿Qué es esto? Ah, no es nada. Vale, vale. ¿Y por aquí hay para pasar? No. Esto es una sala tal cual. Vale, nos queda esta y la de la izquierda. A ver qué llevo encima. Cadenas, tío. Cadenas. Flecha ponzoñosa. Ah, que envenena, supongo. Hostia, qué bueno, tío. No sé cuánta hará falta para todo lo que quiero hacer. Pero yo creo que bastante. Y habrá que también refinarla para ver qué recetas se me desbloquean. Porque yo me imagino que espada, un arco, posiblemente... ¡Ay, qué susto! What the fuck. A ver. Un poquito más. Cago en Dios. ¡Hala! Venga, otra vez. Si no, no te quedabas a gusto. ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Si se asomara otro poco ahí, como antes... ¡Toma! No sé cómo, pero le he dado. Me quedaré sin flechas. Habrá que hacer flechas, ¿eh? ¿Cuántas flechas tengo? Bueno, aquí tengo unas cuantas más. Y a las malas tengo de fuego también. ¡Mírale! Pero ¿por qué no le das? Vale, uno menos. Faltaría este. A ver si se asoma. A ver si le apetece dar un saltito. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué no le da? No lo entiendo. What the fuck. Venga, va. No puedo perder el tiempo aquí contigo, ¿eh? A tomar por culo. Ya estaba bien. What? Ah, aquí hay más para allá. ¡Oh! Y más para allá. ¡Hala! Y más para allá. ¡Madre! Es enorme esta cripta. ¡Qué ciruelo! ¿Ya no hay más? Sí, sí que hay más. A ver. A ver. Ya está. No hay más. Es grande la cripta esta, ¿eh? Fíjate. Voy a explorar el otro lado, yo creo. ¡Eh! Más chatarrita aquí. Y ya está. Ya no hay nada más, ¿seguro? No parece. Voy a meterme por aquí a ver. Es que te da huesos y toda la chatarra esta, tío. ¡Y cuero! ¡Te da cuero! ¡What! Bueno, aquí quién va a ver. De todo, ¿no? Mira ese. Espérate. Pica este trozo. Ponte el arquito. Y le pegamos así, mira. Toma. ¡Mirale! ¡Qué chaval! Venga, va. Si vas a morir. A tomar por culo. ¿Y hay bolita? ¿Por qué tiembla esto? No, no hay bolita. Vale. Tenemos cofre con... Mira, tenemos un hueso pálido, 11 flechas y una perla. No sé qué habrá que hacer con los objetos preciosos. No sé si se venden luego o algo. Mira, más perlas. A ver. Es que no veo nada, tío. Estoy como muy alejado. Un rubí, monedas... A ver. Sigamos picando. Este lado ya... Nanay. Ahora. A ver cómo vamos de tal. Vale. Sigo teniendo... Lo único que se me va a romper es el pico. Pero tener tengo todavía para llevar muchas cosas, eh. Ah, se me rompió. Vale. Pues voy a volver y suelto cosas y volvemos a venir. Hay que estar así porque si no... ¡Coño! Aquí hay otra de estas. Qué cerca, ¿no? Pues espérate. Vale, eso, sí. Y ponemos aquí... Crypta. Vale. Ahí. ¡Ay, que viene, que viene! Pues, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué te pasa? Y... El esqueleto de mierda. ¡Hola! En solitario no sois tan chulos, ¿a que no? ¿A que en solitario os lo penséis dos veces? Pedazo de cerdo. Venga, va. ¿Y esto qué me pide para mejorarlo? El arco, a ver. Madera noble, núcleo y piel de ciervo. A ver. 5, 5 y 2. Y vamos a upgradear el arco de leña. Ahí. Así haré más daño, coño. ¿Y qué me pide para el segundo? 10, 10 y 4. Vale. El problema es que me tengo que guardar una poca para hacer el barco. Porque me lo destruyeron los cabrones. ¡Ay! ¡Qué susto! Pues, ¿qué quieres tú? Pues, ¿qué te pasa con la cara? ¡Y! A ver. ¿Dónde vas? Vuelve para acá. ¡Cobarde! Venga. Intenta pasar si tienes huevos. Uy, qué malo es el arco, ¿no? Ahora le hago un poco más de pupa, ¿eh? Sí se nota, sí. ¿Hay alguien más? Rollo... No. Vale. Seguimos picando. Realmente, para lo que necesito el barco es para llevarme esto. No para otra cosa. Creo que viene alguien. ¿No? Ah, no. ¡Hay más aquí! What the fuck. Vale. ¿Le das o no le das? Sí. Sí le da, pero no me da... Lo que me tiene que dar. No me quiere dar chatarrica. ¡Eh! No me da chatarra, macho. Te dan dos... Tres, cuatro, si tienes suerte. No te da mucho. ¡Fuck! Me tuvo que envenenar, oye. Si no, no se quedaba a gusto. Tengo el arco mejorado, ¿eh? Ahora revienta la vida. ¡Y! ¿Cómo me lo esquiva? ¡Hala! ¿Muero? ¿Muero? No, no muero. Comete esto y esto. ¿Qué pasa? ¿Que hay alguien más? No, no. Trofeo de masa. Lodo. Vale. Esto está cerrado, pero por ahí sigue todavía. Oye, pues mejor, ¿eh? Si es grande, mejor. ¿Cuanto más grande? Pues más... Más chatarrita. Eso está bien. Eso está bien. Venga a picar. Y venga. ¡Ah! Mira, esto no da a ningún lado. Esto es picas para obtener un poquito más. Pero no da a ningún lado, macho. Ahí no creo que llegue. ¿A qué no? No tiene pinta. No. No llego ahí. Ahí se me queda ese trozo, tío. Me da rabia, pero ahí no llego. Podría poner... Nada, nada. Vale, pues por este lado, despejado. A ver, ¿qué toca ahora? Ahora... Toca este. Así que venga. Al lío. Ah, se me ha vuelto a romper el pico. Bueno, pues otro paseo. Joder, qué coñazo. Y así hay que estar. Vaya tela. ¿Por dónde era? Por aquí. ¡Eh! Semillas de nabo. ¡Oh! Igual no vendría mal a hacerse una plantación, ¿eh? Pero estoy esperando a ver lo que digo. A ver si consigo lo de construir casas de piedra. Me resulta raro. Pero no lo sé. Estoy esperando para eso, más que nada. A seguir. Más chatarra. Eso está bien. Mírale. ¡Toma! Lo he matado de una hostia, tío. What the fuck. A este le gusta saltar, ¿eh? ¿Va a salir? No. No va a salir porque no le voy a dejar. No le va a dar ni tiempo. Tenemos otra entrada aquí y por aquí recto. A ver. Con cuidado. ¡Ah! What the fuck. ¿Qué es esto? Mira dónde sube esto. ¡Ah! Vale, 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 vale. Ya está. Ya de aquí no pasa. Vale. Nada. Ahí, ahí, pero no le voy a dar. Ni de coña. No. Y... Ahí sí. ¿Y esto para qué? Para que no me dé nada. Ah, sigue habiendo. Anda, mira, uno de chatarra. Bueno. Joder, tiene estas escaleras aquí tan guay. Digo, va a haber algo aquí detrás que flipa. Pero qué va. Mírale. Hostia, hay unos cuantos ahí dentro, eh. Hay unos cuantos. Pero como son muy tontos... A ver, acercaos aquí, subíos ahí. Toma. ¡Uy! Casi. Venga, va. Igual, igual debería darle aquí así. Hay un spawn ahí dentro, eh. Hay un spawn ahí dentro y no me hace ni puta gracia, la verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Hijo de puta. Venga, ataca. ¿Eh? ¿Te gusta mi espada? ¿A que sí? ¿A que te gusta? ¡Hostia! Que siguen saliendo. Cuidado, cuidado. Y arqueros y de todo, tío. No veo al arquero. No sé dónde coño está. ¿Y el Dark Elite este qué hace? ¿Se va a mover o qué va a hacer? ¿Eso qué? ¿Lo de invocar al boss? Puede ser, ¿no? Hijo de puta. What the fuck. ¿Qué hago? Tengo que ir a romper el spawn si quiero que dejen de salir. No. Dale. No. Vale. Lo he roto, lo he roto. Corre, corre. Sal, sal. Bien. Por lo menos... Ya no salen. Toma. Y ahora este otro me lo va a explicar. Espérate. ¿Qué? A tomar por culo. Ya está bien. Se acabó. La gracia. Trofeo de Draugr Elite. ¡Mira! 16 de chatarra. ¡Oh! De lujo, tío. Y esto es lo del boss, ¿no? Lo de invocar al boss. Creo. Mira, un rubí. Para mí. Dos. Tuétano. ¡Oh! ¿Qué dice, chaval? Mira dónde está. Está un poco... Un poco a tomar por el culo, ¿no? Tuétano. Vale. Pues tenemos boss marcado. Eso está bien. Joder. ¿Qué está pasando hoy? Mejor, mejor. Que se dé así, macho. De lujo, tío. Vale, nada por aquí. Me habré dejado algo por aquí de tal. De chatarrilla de esta. Ah, queda esta. No sé si me va a dar el pico, ¿eh? Yo creo que no. Claro, con razón la gente me dice, ¿eh? Vas a odiar los pantanos. Los vas a odiar. No sé qué. Voy a tirar un hueso de estos, a ver. A ver. Puedo tirar el otro. No. Tengo que tirar algo de chatarra. ¿Qué es lo que más pesa? Voy a tirar dos. ¡Hostia! Sí que pesa la chatarra, ¿eh? A ver. ¿Y si tiro uno? No, todo no. Devuélvemela, por favor. Tira, a ver. Tira uno. Sí, uno sí. Yo creo que no... Que no me falta nada aquí. Porque esto no es una entrada. Me creía que iba a ser una entrada, pero no... No, eso no lo pica. Pues yo creo que esta está... Revisadísima. Voy a echarle un pequeño... ¡Eh! ¡Eh, what! Me ha dejado otro de chatarra. O sea, de todas formas voy a entrar a por esa chatarrilla, ¿eh? Es que ahí no le da. No. A por esa chatarrilla voy a entrar. Esas dos. Vale. Esto está revisado. Eso no tiene nada. Vamos para acá a ver. ¿Dónde está la salida? ¿Por aquí? No. Hay que me pierdo yo solo, tío. What the fuck. Ahí está la salida. Vale. Pues vamos a dejar esto en el cofre. Vengo, cojo esos dos de chatarra. Volvemos al cofre. Y lo que voy a hacer es... Eh... Bueno, no. No, 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 no. No he dicho nada. Iba a irme a casa, a base, a poner a fundir algo de chatarra. Pero es tontería, porque si tengo otra crista aquí al lado, lo suyo es que me lleve el barco lo más lleno posible. Creo yo. Vale. Deja eso ahí. Voy a ir a reparar el pico. Y a dejar cosas, ya que estoy. Hay que estar así, de viaje en viaje. Es un poco coñazo, pero bueno. Punto a favor, que no estamos muy, muy lejos de aquí, de base, desde allí en barco. Así que eso está bien. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Finalmente hemos encontrado las criptas que eran tan importantes para conseguir chatarra. Que sí, en este vídeo no vais a ver para qué es, pero eso sí que lo veréis en el siguiente episodio. Para que se usan la chatarra. Y ya os adelanto que no estaba tan equivocado sobre lo que yo me imagino que... Para lo que me imaginaba que era. Ya lo veréis en el siguiente episodio. Por lo menos este pantano ha merecido algo más la pena. Oye, menos mal. Y nada, people. Un episodio más. Y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete. Chavaletes. Cuguitas.